La de Leguizamón Y hoy nos vamos a contactar Si él quiere Con Julio Humberto El ex presidente de la AFA Con Julio Humberto Brunola El mandamás Hay muchas preguntas para hacerle En este tiempo de crisis en AFA De crisis en el país Claro, misterio Muchas preguntas de actualidad para hacerle Y que no está presente entre nosotros He de preguntarle de todo Escucho esto y me siento scoli Hay que llamarlo, hay que invocarlo Dentro de este estudio Lo podemos hacer Vamos a probar Los agarramos de la mano Vamos a probar si lo vamos a encontrar Agárrala, agárrala, agárrala Agárrame esta, Mariano Puede ser que esto no funcione Puede ser que nos encontremos Con otras almas vagantes Estás todo chivado Dentro ¿Qué, yo? Perfumo, sos vos Me pone mal esta situación Marical ¿Alguna vez hablaste con un muerto? Levantate la puta que te parió Y bueno Vamos directamente al grano Vamos a llamarlo Llámalo Julio Julio Julio, estás ahí Julio, si hay una señal Unas palabras, por favor Yo hasta pensé Si un día salgo Y lo encuentro a Chocolat Yo lo voy a matar No, este es Julio López No, no, no No, nada que ver, no No, este es Julio López Este es Julio López Que se filtró Que nadie le interesa Donde está tampoco A nadie le interesa Donde está Así que pasemos Pasemos y seamos Más específicos Vamos a llamarlo Por el apellido Grondona Grondona, estás ahí Los ejércitos Latinoamericanos Está vivo Fueron muy fuertes Y no se dejaron a pasar Que si no, esto era todo Cuba Mariano, nos atendió Mariano Está vivo Mariano Es el espíritu de Mariano Pero nos atendió Nosotros llamamos Contesta Se ve que estamos pifiando En la Hay que citarlo Es la primera vez que lo hacemos Es la primera vez que lo hacemos Puede fallar Amateur Es como tu Sam Vamos a llamarlo directamente Por nombre y apellido A ver si en esta ocasión Julio Grondona A ver Si estás en la radio Quiero una señal Un mensaje Yo estoy a sus órdenes Y me voy a gusto Ya está Está calado Que miedo Chabón Que miedo Pero el Siba Cayó del cielo Habló Habló Desde el más allá Nos contactamos con él Esto es un momento Trascendental Histórico En la historia argentina De radio Directamente Bueno Julio Primero Agradecerle Y darle La bienvenida Dentro de radio La otra Es para mi Una inmensa satisfacción Podría estar Contra ustedes No, no Pará, pará, pará Yo te quiero preguntar Pará ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Está bueno o estás muerto? Al irte no estás acá Al irte no estás acá Dijo No sé si lo llegas a escuchar bien Al irte no estás acá Lo repite Lo repite por las dudas Lo repite por si Es Es presidente Julio Dejame preguntarle Pero como Julio No entiendo No entiende Cómo es el tema De estar muerto ¿Cómo es? ¿Dónde estás exactamente? Tienes su sueño Cuando llega el momento El momento De gas Eso es difícil Es algo que Supera Lo natural Lo común Exactamente Es algo que supera Lo natural Lo común Te está diciendo Y bueno Yo quiero Quiero aprovechar Esta comunicación histórica Para preguntarle Si está tanto De cómo está el fútbol Actualmente Cómo están los hechos De violencia En el fútbol argentino La pasión Llega un momento Que te produce Que ya no vas a sonar ¿Cómo? Ya no vas a sonar La pasión Llega un momento Que te produce Que ya no vas a sonar O sea Usted está Atribuyéndole Digamos Los hechos de violencia Digamos A pasiones El hincha es pasional El hincha es pasional Está acoplando un poco Julio Baje un poco más Está en el baño Se está cagando Estabando whatsapp Los muertos cagan O sea Tenemos esta información Claro también Le consultamos también Específicamente Porque queremos A ver O sea En la semana Hubo un muerto Un jugador de Chicago No sé si está al tanto Se lo cruzó Es como entorno El luna te quiere matar Y quizás sí Acá hay una Una pasión De medida Todo tiene un porqué Estás justificando Estás justificando La muerte muy fuerte Y vos que hiciste Para que te mataran Es píndola Pasamos Pasamos al tema AFA Yo quiero Yo quiero consultarle Hoy mismo En AFA Hubo una revolución Se bajó Lamens Se bajó Donofrio Se bajó Se bajó ¿Quién más? Se bajó Angelisi Se bajó Blanco Se bajaron todos De AFA No quedó nadie En la AFA Hay mucho quilombo En AFA ¿Y qué piensa De todo esto? De la votación fallida De Tinelli Los mismos En aquella época Estaban Asociados A la AFA Jamás hablaban De este tema Y hoy están hablando Todos los días Diciendo Lo que no corresponde ¿Cómo nos da Respuestas certeras Actuales? Ambiguo Es un ambiguo Sabe todo Sabe todo Está en contexto O sea Esto pasó hoy a la tarde Ya los muertos Se enteraron Están en todos lados Tienen wifi Piensa Piensa Señor Señor Don Julio Grandona Que ya no se No se maneja Los mismos códigos Que antes En AFA Los que hablan Y dicen que tienen códigos Son los que menos tienen Opa Opa A buscarla ¿No? A Cardi Y ya que estamos Le consultamos Le consultamos Por quien piensa Usted Porque se habla mucho De Tinelli Se habla mucho De Moyano Pero nosotros queremos saber Quien es su heredero Es Julito Opa ¿Cómo? No entendimos bien Es Julito Opa Lo tiró más Julito Lo tiró más lento Hay cariño ¿Y alguna otra persona Que lo represente en vida? Viglaro 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 ¿Cómo? Lo está arrepintiendo Alguno que Viglaro Prácticamente Hasta es padrino Del nieto mayor Qué lindo Es padrino del nieto mayor Son familia Está bien Cerrando un poquito El tema AFA Si le dejo un par de preguntas A los chicos Que también están Están consternados Quería preguntarle Por la frase de Martino Que dijo Que si no clasificaba El mundial Lo dijo la semana pasada Se tenía que suicidar ¿Qué piensa usted? Porque si la liberatoria No se te da No vas a morir Cuando ya entraste Al mundial ¿Cuál es el problema Más grande que tenés Los primeros son? Pasás Y después son 90 mil Clarísimo Julio Qué lindo Julio aprovechando Que estás acá Te quiero exprimir Un poquito más Y hablarte de la realidad Porque mucho fútbol Pero Teniendo en cuenta La anterior vinculación Con el gobierno saliente Qué pensás Del gobierno actual Todo el mundo conforme Pero lógicamente El desarrollo De lo sucedido Merece Una actuación Distinta A lo que se había hecho Es una cosa Que llega un momento Que es muy difícil Poder equilibrar Recursos genuinos Con gastos No Es un cambio Del día y la noche Está hablando del cambio Está hablando del cambio Julio Está con el cambio Está justificando el ajuste Piensa que estamos En una situación difícil Teniendo en cuenta Los despidos Y los tarifazos ¿Es difícil esto Julio? Sí Hubo momentos difíciles Porque hubo muchas cosas Que se presentaron Distintas para un cambio Que muchos No se dieron cuenta Apá Está picante Don Julio Muchos no se dieron cuenta Le está echando Está echando culpas A kirchnerismo Me parece Ahora De los primeros días Del gobierno De Maury Del PRO Específicamente ¿Qué pensás Julio? Te mata De movida Y no podés aportar Eso no se toma en cuenta Bueno está bien Es crítico igual Muy fuerte Le puedo preguntar Julio de Osvaldo De lo que ha pasado ¿Estuvo bien La dirigencia de Boca En echarlo? Jamás Jamás Porque No era lo que No era lo que Correspondía a hacer Clarísimo Clarísimo Pero No hay Hay responsabilidad De Osvaldo ¿No? Y si hay muy buenos Pueblores Y uno quiere Que hagan ese sistema Que trabajen Y no lo quieren Que se vaya Pero no No darme la oportunidad Bueno Qué lindo Comprensivo Este Pero Osvaldo Es necesario Entonces ¿Se puede acoplar Este fútbol argentino? Perfectamente Totalmente Es un Gran Eh ¿Cómo te puedo decir? En un negocio Es un gran cliente Para Para el fútbol Vende O sea que Guillermo Y Osvaldo Podrían convivir Tranquilamente Son necesarios Los dos Son necesarios Para el fútbol Clarísimo Tipo de negocios Y ya podemos ir cerrando Agradeciendo también La Se le va al bondi La comunicación Es difícil Está en un estado De trance El 39 a Chacarita Está en un estado De trance Y le podemos pedir Ya cerrando Un brindis ¿No? ¿Por qué le gustaría Brindar Don Julio? Por el bendito fútbol Por el bendito fútbol Tanto te voy a comer Corbo de mierda Usted Usted Ya que estamos Le pregunto Escucha Escucha el programa Escucha Vengan de uno Los otros chavos Los sistemas Los videos Los videos Los videos Los videos Se reían Se reían todos Y siempre Me lo han pedido Eso es lo que hay que decirle A nuestra juventud Qué lindo Qué lindo Damos un mensaje Mensaje para la juventud Yo le quedo preguntar Si lo conoce Alan Díaz Opa Yo sigo pensando Que son mejor los cortos Pero tienen mayor presión Qué lindo Qué lindo Son mejor los cortos Un elogio No sé si es a la altura O bueno Yo estoy seguro Que él como jefe No piensa en humo El jefe Tira humo Tira tirambo Al señor Medina Que tengo acá al lado Lo conoce Como uno Como uno Buenas muchachos Hola Y al señor Pablo Fernández Qué me puede decir Julio Hablo bien Sablo bien Son las cosas Muchas gracias Julio Muchas gracias Y le damos un saludo final Y repetimos Muchas gracias Por la comunicación Desde el más allá Es un hombre de miel Para el hombre de mañana Sigan así Que creo que es una situación Que se va a hacer Tacticamente en todo el país Siguiendo el ejemplo de ustedes Y que tengan lo mejor Para el año de miel Un saludo muy grande Esto fue Vengan de a uno Y Con perdón de las damas Que la sigan chupando